Buenas tardes, los saludo con mucho gusto, soy su servidor Luis Alberto Medina para recordarles que a partir de hoy iniciamos la publicación semanal de la columna Proyecto Puente en el Imparcial, a lo cual agradecemos mucho a la familia Gili por este espacio y a ustedes por seguirnos leyendo ahora en prensa escrita en el Imparcial. Nuestra primera publicación analiza lo que ha sido la política de rendición de cuentas de este gobierno, del pavlovichismo que gobierna actualmente en el Palacio de Gobierno, es decir, la importancia de reconocer que por primera vez en Sonora un gobierno tiene como intención investigar, perseguir, exhibir y castigar la corrupción como herencia del gobierno anterior. Usted puede analizar la columna aquí en la página 18 editorial del Imparcial, la columna Proyecto Puente, y hacemos también un paralelismo de cómo en este año electoral se pudiera complicar porque todo se presta a negociación. ¿Qué es lo que va a pasar frente a qué estamos? Ahí usted a través del Imparcial puede leer la columna Proyecto Puente.